He aquí el resumen de la primera temporada de The Idol. En el centro de la trama está la popular cantante Jocelyn. Hace algún tiempo, debido a la muerte de su madre, la chica cayó en una depresión y sufrió una crisis nerviosa antes de su concierto principal. Después de algún tiempo, Jocelyn se recupera y sus fans están deseando verla de nuevo sobre el escenario. La ejecutiva de la discográfica Nicky Katz exige a sus managers Jaime y Destiny que pongan a trabajar a la heroína. Mientras tanto, Andrew Finkelstein, el organizador del concierto, va a cancelar sus actuaciones a menos que le convenzan de que la chica no volverá a perder los papeles. La última vez perdió mucho dinero por culpa del ataque de nervios de la heroína. Juntos, el equipo de Jocelyn graba un nuevo éxito titulado World Class Sinner. Después, empiezan a prepararse para el rodaje del video musical. Jocelyn entrena con su grupo de baile, pero debido a una larga pausa no se le da muy bien. Además, la heroína es contactada por Talia, una escritora de una famosa revista de cultura pop. Quiere publicar su historia y pregunta a la heroína por su pasado. En ese momento, un selfie lastivo de Jocelyn, tomado por el chico con el que se acostaba la heroína, se filtra en Internet. El equipo no quiere contárselo a la chica y le oculta los teléfonos. Todo para que pueda concentrarse en el trabajo y no sufra otro ataque de nervios. Sin embargo, Jocelyn se entera del incidente, pero está más tranquila al respecto. Por la noche, su amiga Diane, del equipo de baile, invita a la heroína al club y se lo pasan bien. El dueño del club, Tedros, se fija en Jocelyn y la saca a bailar. La pareja no tarda en encontrar puntos en común y la chica se enamora de él al instante. Al día siguiente, Jocelyn le dice a su mejor amiga y asistente, Leia, que quiere invitar a Tedros a su casa. Sin embargo, a Leia no le gusta el hombre y lo encuentra desagradable. Por la noche, Tedros llega a casa de la heroína y, con voluptuosos discursos, se mete en su cabeza. La chica le deja escuchar su nuevo single, que saldrá pronto a la venta. Tedros piensa que la música es demasiado insípida y que la heroína puede hacerlo mucho mejor. En un arrebato de pasión, le venda los ojos y, con el consentimiento de Jocelyn, la estrangula. Después, la heroína graba sus gemidos y los pone en el single World Class Sinner. Al día siguiente muestra una remezcla de la canción a su equipo, pero este piensa que está demasiado sexualizada y no quiere publicar esa versión. Pronto se disponen a rodar un vídeo musical, pero Jocelyn fracasa una y otra vez debido a la mala coreografía. Al final, la heroína se estresa demasiado y sufre un ataque de nervios que la lleva a llamar a su madre. El rodaje se pospone y Jocelyn es enviada a casa. Mientras tanto, Nicky Kat se da cuenta de que no debe confiar únicamente en la heroína. Se da cuenta de que Diane, la chica del grupo de baile, tiene bastante talento y la invita a la oficina para hacerle una propuesta comercial. También nos enteramos de que Diane es más o menos seguidora de Tedros. Ha reunido a su alrededor a algunos músicos de talento y ha organizado una especie de culto. Jocelyn invita de nuevo a Tedros y este se lleva a algunos de sus seguidores. Se divierten y la heroína se da cuenta de que estos tipos tienen un talento increíble. Mientras Jocelyn escucha cantar a Chloé, Leía se enamora de Isaac y se acuesta con él. Por la mañana, los héroes se van de compras, donde Tedros se comporta como un mandón. Cuando regresan, empieza a poner poco a poco sus propias reglas en casa de Jocelyn. Despide al personal de mantenimiento y prohíbe a la heroína acudir a cualquier reunión. Mientras tanto, los gerentes de la heroína, Jaime y Destiny, se enteran de que Jocelyn se ha enamorado de Tedros y que ha formado una especie de culto a su alrededor. Visitan a Jocelyn, pero no pueden hacer nada porque la chica está perdidamente enamorada. Sin embargo, Jaime y Destiny se calman un poco cuando Tedros les promete que escribirán tres éxitos en dos semanas. Por la noche, la secta sale a cenar y Sander, director creativo de Jocelyn y amigo de la infancia, le ofrece hacer una portada provocativa para su álbum, la misma foto lasciva del principio de la serie. Sin embargo, ella se niega, ya que quiere que el público la tome en serio. Pronto el héroe obliga a Jocelyn a hablar abiertamente de su madre. Resulta que ha estado abusando de su hija desde la infancia, tanto física como emocionalmente. Sander lo sabía, pero dijo que no podía hacer nada al respecto. Tedros convence a la heroína para que canalice su dolor en algo creativo. Jocelyn le cuenta que su madre solía golpearla con un cepillo para el pelo, que aún conserva. Tras lo cual Tedros golpea a la heroína con el cepillo y empiezan a escribir nuevas canciones. Jaime y Destiny deciden investigar los antecedentes de Tedros y descubren que su verdadero nombre es Mauricio, Castello y Axon. Para su asombro, resulta que estuvo en la cárcel por secuestrar a su exnovia. El hombre la retuvo durante tres días y la torturó. Y muchas más de las brutalidades que había hecho salieron a la luz durante el juicio. Sin embargo, los directivos no saben cómo ayudar a Jocelyn, ya que ella parece estar bien e incluso florece a su lado. Mientras tanto, Mickey Dean, el más famoso director de sonido y productor de música pop, acude a casa de la heroína. Pone a punto el equipo y todos los seguidores de Tedros empiezan a componer música juntos. Resulta que, de alguna manera, Tedros ha encontrado el verdadero talento, aunque el mismo no es nada especial. Pronto Destiny decide visitar a Jocelyn y descubre que tiene una auténtica secta en casa. Habla con todos los personajes y se convence de que son auténticas pepitas de talento. Tras hablar con Chloé, sospecha que ni siquiera tiene 18 años. Sin embargo, Destiny queda impresionada por la música que han conseguido componer en pocos días. Luego se lo cuenta a Jaime. Tedros se da cuenta por casualidad de que el director creativo, Sander, es un gran cantante. Sin embargo, dice que se rompió los ligamentos de niño, por lo que no puede cantar. Tedros se da cuenta de que ha mentido, así que ordena a sus seguidores que aten al chico. Le pone un collar aturdidor y comienza a torturarlo delante de los demás. Sander confiesa que la madre de Jocelyn estaba celosa de su voz y le hizo firmar un contrato para no cantar nunca. La heroína se sorprende por lo que oye y cree que el chico miente, por lo que le pide a Tedros que continúe con la tortura. Sander se retracta de sus palabras dolorido. Sin embargo, antes de hacerlo, le dice que Jocelyn no es tan simple como parece a primera vista y que también es una manipuladora astuta. Tedros piensa un momento en sus palabras. Mientras tanto, Sander no guarda rencor al héroe y se convierte en un seguidor como los demás. Creo que porque Tedros, a diferencia de la heroína, lo ve como un talento. ¿Recuerdas a Diane de las bailarinas de apoyo de Jocelyn? Entra en el despacho de Nicky Katz y ella y su equipo le ofrecen ser una auténtica estrella. Le promete todo su apoyo y le regala la canción World Class Sinner, que la heroína decidió no utilizar en su álbum. Alborozada, Diane acepta, pero antes quiere hablar con Jocelyn. Por la noche, durante otra fiesta, Diane se entera de que el encuentro de la heroína con Tedros estaba planeado. Este le pidió a la chica que llevara a Jocelyn a su club, donde él, que supuestamente no esperaba verla, la invitó a bailar. La heroína también se entera de que Diane ha firmado un contrato con su estudio de grabación y pide que le cedan. Su canción World Class Sinner. A Jocelyn le parece bien que ella utilice el single. Sin embargo, está enfadada con Tedros y decide vengarse de él. Llama a su ex, el actor Rob. Cuando llega, se acuesta con él en su habitación. Y se asegura de que el celoso Tedros se entere. Cuando Rob se marcha, el héroe le envía a su seguidora y ella se hace una foto en su regazo. Después, él cuenta a los periodistas que la violó. Esto hace que todos los estudios rompan los contratos con Rob y su carrera se viene abajo. De repente, Jocelyn se vuelve más poderosa. Humilla a Tedros delante de sus seguidores. Él no puede hacer nada al respecto y empieza a ingerir alcohol. La ejecutiva de una discográfica, Nicky Katz, y el organizador de conciertos, Andrew Finkelstein, tienen que llegar hoy para decidir si invierten en el concierto de Jocelyn. El futuro de la heroína depende de ello, así que pide a los chicos que les preparen un espectáculo. Cuando llegan los peces gordos, Jaime y Destiny también llegan con ellos. Al principio, los productores no están impresionados con la acogida, pero cuando empiezan a tocar sus canciones una a una, se dan cuenta del filón con el que se han topado. Al final, Jocelyn cantó su nuevo single y los productores decidieron empezar a preparar el concierto. Y el resto de los chicos se dedicarían a calentar motores para la heroína. Tedros se da cuenta de que está perdiendo poder e intenta hacer algo al respecto. Jocelyn le pide a Jaime que lo solucione. Al principio le ofrece medio millón de dólares para que Tedros se marche y no vuelva a aparecer. Sin embargo, el héroe rompe el cheque. Así que Jaime opta por otra estrategia. Se pone en contacto con Thalía, escritora de una famosa revista de cultura pop, y ella publica un artículo sobre él. Esto lleva a la destrucción de su reputación, y su club es arrestado por no pagar impuestos. Además, Nicky Katz deja de colaborar con Diane a petición de Jocelyn. Seis semanas después, los chicos se preparan para actuar. Incluso Sander se ha reconciliado con la heroína y actúa también en su concierto. A Tedros se le permite estar entre bastidores con Jocelyn, y se fija en el cepillo para el pelo con el que la heroína dice que su madre solía pegarle. Pero de repente se da cuenta de que el peine es nuevo, y finalmente cae en la cuenta de que no fue el quien manipuló a Jocelyn, sino que fue ella. La chica admite ante Tedros que le necesita de todos modos, y le llama al escenario durante la actuación. Informa a sus fans de que le quiere, tras lo cual le echa del escenario con arrogancia. Mientras tanto, su equipo se sorprende por lo que ve. Este es el final de la primera temporada. No olvides suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Gracias por vernos, adiós.